Unas 160 familias quienes durante más de 18 años, en muchos casos viviendo de forma irregular en las fincas Changuena y Térraba en el Cantón de Osa, recibieron una buena noticia. Se trata de la Declaratoria de Interés Público por parte del Instituto de Desarrollo Rural para la adquisición de las fincas Changuena y Térraba en Palmar Sur, lo que permitirá iniciar un proceso de expropiación. Los vecinos de estas localidades se mostraron muy complacidos, pues afirman que tras años de luchas están recibiendo una noticia muy positiva. Hemos logrado poder hoy en día tener esta finca que la hemos luchado y no hemos salido de aquí, depende de todos los desalojos y todo que nos han hecho, aquí estamos. Excelente, ya podemos dormir tranquilos de saber que no nos van a sacar de aquí de la finca y que hemos luchado y hoy hemos obtenido ese logro. Estamos muy contentos porque se logró hacer la Declaratoria de Interés Público, cosa que nos tenía muy preocupados porque ya estamos terminando este año y se cierra un ciclo en el gobierno, entonces pues estamos felices y no queda más que agradecerle al INDER por venir trabajando de la mano con nosotros. Sabemos de que le han puesto la cara a los distintos inconvenientes que se han presentado para obtener la finca y hoy, gracias a Dios, pues se tiene ya el interés público, que era algo que nos interesaba bastante y nos tiene muy contentos el día de hoy. Esa decisión la tomó la Junta Directiva del INDER, que declaró la situación como un conflicto de interés público, que es la etapa inicial para proseguir con el proceso expropiatorio que luego se llevará a cabo en los tribunales de justicia. Esa decisión se ampara en lo establecido en la Ley 9036 de creación del INDER y en la Ley de expropiaciones que faculta a la entidad a iniciar procesos de este tipo. Las autoridades dejaron claro que, antes de llegar a esta determinación, se agotó la vía administrativa, tratando de buscar una solución definitiva al conflicto, pero que no se llegó a un buen término. Pero llegó el momento de que las fincas no clasificaron, por una u otra razón que ahora no les vamos a decir, pero al final no clasifican, porque no reúnen las condiciones. En otra, que ya la teníamos después del debido proceso, casi terminada, resulta y sucede que el Señor la vendió. Y entonces al final se nos vino abajo otra vez también el proyecto. Pero como ustedes han orado y probablemente, aún con las diferencias, se van a mantener unidos, hoy nos toca a nosotros, solo sí, decir que sí, se mantienen unidos como hoy lo acaban de decir los compañeros Sonia y Eric, nosotros vamos a dar un paso definitivo que va a marcar la historia de este país y también a la institución para siempre. Desde que inició el conflicto hace más de 18 años y que desembocó en el 2015 con la manifestación de un grupo de campesinos y campesinas en el puente sobre el río Terrabá, se comenzó la búsqueda de soluciones mediante una acción articulada con otras entidades del Estado. Cuando digo de ustedes es que ustedes van a estar acá, que la van a trabajar, que la institución va a poder colaborarles en todo lo que se refiere a la producción y la productividad de esta finca, sin embargo va a estar siempre en manos del INDEA. ¿Qué quiere decir esto? Es algo positivo para ustedes, como nosotros lo hemos visto así, porque al ser una finca del INDEA, el INDEA puede justificar realizar una gran inversión, una inversión millonaria en esta finca. ¿En qué? En camino, en agua potable, en electricidad, en darles insumos a ustedes para la producción, en darles herramientas para que produzcan esta tierra. La lucha sin cuartel, la lucha que nos llevó a hacer estudios en otras fincas, la lucha que nos llevó a sacar un cartel, una licitación con un cartel que nos permitiera que nos ofreciera las fincas. ¿Se estudiaron las fincas? ¿Ustedes saben que se estudiaron sí o no? Sí, claro. Se estudió una, se estudió dos y luego del debido proceso, junta directiva está totalmente enterado que nosotros hicimos las cosas como teníamos que hacer. El INDEA aprobó en el 2016 un proyecto productivo denominado Desarrollo Productivo Integral con modelos de cultivos para mejorar la condición social y económicas de familias del Grupo Changena, el cual fue elaborado con la colaboración de expertos de la Universidad Nacional. Posteriormente se abrieron dos diferentes concursos para la adquisición de una finca para dar solución a las familias, tanto en julio del 2016 como en febrero de 2017, pero ambos procesos fueron declarados infructuosos, pues las propiedades no reunían los requisitos. El caso de Finca Térraba se trata de un problema de tierras que ya tiene más de 18 años de existencia, cuando unas 80 familias invadieron la propiedad, la cual cuenta con 277.6 hectáreas de extensión, cuyo dueño registral es el Banco Nacional. Por su parte, la dueña registral de Finca Changena es una cooperativa llamada Coopepacal RL. La propiedad mide 297.5 hectáreas y también fue ocupada por aproximadamente unas 80 familias.